Voy a haceros una pregunta. ¿Es lo mismo orar en privado que orar en la congregación, en la iglesia? ¿Oramos de la misma manera? ¿Deberíamos de orar de la misma manera? Mirad, es muy diferente y es importante atender a estos detalles. Cuando oramos en la reunión, oramos en nombre de los demás y nos dirigimos a Dios. Decimos, Padre, te damos gracias por, te alabamos, por, te reconocemos, por... Cuando lloro en privado, hablo en personal, en primera persona del singular, y oro de forma muy personal, por temas muy personales. Cuando lloro en privado, digo, Señor, Padre, te doy gracias por mi esposa, por mi familia, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por mi trabajo, te pido que bendigas a mi amigo tal. Soy personal. Lo que no hago es que cuando estoy en la congregación, me dirijo a Dios como si estuviera yo solo. Y digo, Señor, te doy gracias porque esta mañana te comenté y te pido que mi hijo que está enfermo... Es diferente. Es importante que recuperemos esa idea de congregación y de que cuando uno se levanta a orar, está orando a Dios y está en nombre del pueblo de Dios orando. Y toda la iglesia está orando con él y toda la iglesia puede decir amén, porque esa oración no es una oración privada, sino es una oración colectiva. Y así es como el culto tiene sentido y recuperamos la idea de pueblo de Dios que se está dirigiendo a nuestro Dios.